Meditación para la noche de hoy, 19 de abril. El Amén. Apocalipsis 3.14. La palabra Amén confirma solemnemente lo que se ha dicho, y Jesús es el gran confirmador. Inmutable para siempre, Él es el Amén en todas sus promesas. Quisiera alentarte con la siguiente reflexión. Jesucristo dijo, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si tú vas a Él, Él dirá Amén en tu alma. Su promesa será fiel para ti. En los días de su carne, Él dijo, La caña cascada no quebraré. Oh, tú, pobre quebrantado y herido corazón. Si vas a Él, Él te dirá Amén. Un Amén real en tu alma, como lo ha sido en centenares de casos en años pasados. Cristiano, ¿no es reconfortante para ti saber que no hay una sola palabra que haya salido de los labios del Salvador de la que Él se haya retractado? Las palabras de Jesús permanecerán cuando el cielo y la tierra hayan pasado. Si logras confiar tan solo en la mitad de una promesa, la hallarás fiel. Cuidado con el corta promesas que destruye mucho del consuelo de la palabra de Dios. Jesús es sí y Amén en todos sus ministerios. Él fue sacerdote para perdonar y limpiar y aún ahora es Amén como sacerdote. Él fue rey para gobernar y reina por los suyos y para defenderlos con su poderoso brazo y aún ahora es un rey Amén. Él fue profeta en la antigüedad y predijo las buenas cosas que habían de acontecer y aún ahora sus labios son suaves y destilan miel. Él es un profeta Amén en cuanto a los méritos de su sangre, es Amén respecto a su justicia. Aquel manto sagrado seguirá siendo hermoso y glorioso cuando la naturaleza entera decaiga. Él es Amén en cada uno de los títulos que lleva. Es un esposo que nunca inicia los trámites de divorcio, tu amigo más unido que un hermano, tu pastor que estará contigo en el valle de sombra de muerte, tu ayuda y tu libertador, tu castillo y tu fortaleza, el poder de tu fuerza, tu confianza, tu gozo, tu todo en todo y tu sí y Amén. Amén en todo.